¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, paja! ¡Está mal, paja! ¡Gelde, gelde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué? ¿Qué es lo que se muestran? ¿Qué es lo que se muestran? No, no, ¿qué es lo que se muestran? ¿Ese no? ¿Quién es lo que se muestran? ¿Qué es lo que se muestran? ¿Ese puede ser un policio? ¿Se puede ser un policio? ¿Quién es un policio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Para quekeit y la felicidad y la felicidad! ¡Amas 2003 a 된a! ¡Activa de estar ya! ¡No, estoy seguro de estar aquí! ¿Qué hará? ¡Los dos bitos! El primero del programa tiene que los jóvenes que tienen nuevas ideas, ¡Suscríbete al canal! And this is the most complicated project what I am going to exhibit in front of you. This plan is regarding industrialization of our India, which requires crores of money for the betterment of our infrastructure of industries, which we cannot afford. Thank you very much. Our next candidate, Mr. Sharad. Mr. Sharad from Global College. Hey, look, he's sleeping. Shh, what do you want to say? Shut up. Mr. Sharad, I'll just call your name for three times. After that, Mr. Colin, wake him up. What's up? Give him to him like this. What's up? What's he saying? Mr. Sharad. He's taking care of you, or not? Shut up. You're not going to go. I'm not going to go. I'm not going to go. Mr. Sharad, this is the last call for you. After that, you will be eliminated. Mr. Sharad from Global College. Wake up. Wake up. Sharad. Oh, present, sir. Oh, my God. Look at him. The crazy guy is crazy. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que te ha dicho? ya no 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 ok y 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 r y y El hombre ¡Papá! La verdad es que hablo como a bármán! ¡Cantará! No es así. ¡Papá! ¡Por favor! ¡No puede ser a doctor! ¡Papá, no hay han dormido! ¡Papá, no puede ser mi madre! ¡No es andar lecture, papá! ¡Papá, lo que me dijo! ¡No ha esto! ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Cómo hablas? ¿Por qué? y 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 que no estaba en el mood, por lo que le llamaba. Ok. Congrats. Gracias. Que no estaba en el mood, por lo que le llamaba. Actually, este aviador te va a recibir, me parece que me... ¿Cómo se puede? ¿Vamos a pensar en la misma manera? Yo también pensé que me va a recibir. Pero no, 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 no. Actually, si yo, si yo, este aviador te va a recibir. I think you deserve it. So literally, this aviador te va a recibir. Here, please. No, 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 no. Si tu no lo he le, me parece bien. No, 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 no. You have to take it. Lle na yoga, please. Eh, mei nae mana kiya na. No, no. Please. Please. Swati. What are you doing here? Yellow bag. Let's go. I'm coming. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Huh? Sorry. I don't remember what you told me. There's a habit of childhood. Hello. Sorry. Let's go. Let's go. Listen. Will you get your phone number? Who is it? Okay. Bye. Ok, bye. Bye. Ahora... ¡Hé! ¡Lelo! ¡Lelo! ¡Numberlo! ¡One second! Sí, le dame. 999 0000 0030 0030 0030 0030 0090 0090 ¡Ah! Así me manda un mensaje. ¡Ah! ¡Bhej de un! No se no se, ¿qué pasa? No se ha de beber, no se ha de comer, no se ha de comer, no se ha de comer, no se ha de comer. ¡Ah! 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 un juicio de un juicio de un juicio de un juicio para una buena actúa de con es ¿Tú sabes? Papa, tu has aprobado por nuestra amor, es un autor, es un autor. ¡Hé, Sherep! ¿Qué es lo que te ha haciendo ahora? Estoy pensando. Ahora le voy a la propósito. Suwati, ¿tú te has hablado de la verdad con la verdad? You know, cómo es tan genuine. ¿no? Él nunca le pasaba con la persona. Pero él le puede hacer muchas cosas. ¡¡¡He's so cute! Con la vida, me parece bien. ¡Ok, ok! ¿Vale? ¡Vale, me explico con esto! si yo le propuse a él, No, 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 no. pero me gusta esto. Si es así, entonces en el college no me ha ido atrás de él, sino que me ha ido atrás de él. Así que puedo mantener mi imagen bien. Papa, ¿qué tiempo de ir a mi propósito? ¿Te informar? Ya le diré. Yo le diré, me lo diré. No, Swati. Ah, mira, no te lo dices de él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se puede hablar? Vamos a tener una discusión. Si, si puedes tomar un tiempo para una reunión. No te preocupes, esta lugar no es para mi. Así que, si, te preocupes conmigo aquí. Ok, ok. Si, decidí el lugar y me voy a estar. Just me. Sure. See you soon. Bye bye. Take care. Yes. Oh, hermano. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? ¿Qué no me haces con ella? No. ¿Nos que no me haces con ella. Llegó al 1,000 metros de distancia. ¿Nos vamos a la otra. ir a salir. ¿Claro? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué pasa? por lo que me ha hecho me he me he me he me 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 gracias Swati Swati ¿sus idiot olvidando a ti y comenzar a nuevo vida no es mi corazón no es ¿se te ha llamado ¿cuándo te llamaste? ok Swati bye ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Puedo hablar con ustedes? ¿Qué es lo que me parece? ¿Por qué te dice que yo soy tu amor? ¿Puedo? Ay, Dios. Hay que hacer una comédia en mi vida. Él me ha perdido la mente, por lo que me ha dicho. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Así que... ...muy bien te amo a ti. Y cuando te ha llegado a mi vida, te amo a ti. ¡Bien! Ahora no es posible. No me parece así. ¿Y tú? ¿Qué es lo que me ha dicho? Sí, mira, tú me ha dicho algo que me ha dicho. Y tú me ha dicho algo que me ha dicho. Y tú me ha dicho algo que me ha dicho en mi vida, no puedes volver a mi vida. No puedes decirle a mi gente conmigo, por favor, por favor, por favor. es 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 yo 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 ah 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 ¿Qué es lo que te ha hecho? Me he hecho un error por años, ¿no? No, no, ¿por qué ha llegado en mi vida? ¿Qué es lo que te ha llevado a dos años antes? Mi amor, mi vida, todo es verdadero, no, 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 no. Eh, shanup, ¿víjese, dízea, no, 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 ni. ¿No? ¿Qué es lo que te ha llevado? ¿Era un minuto, ¿lo? y me parece que la gente le deja a tu me disculpa Mourthi me da un amigo de mago de mago de mago te traje a un trabajo, un hogar, un barro de 1,000,000,000 en salari un barro de 1,000,000,000 en ok? 1,000,000,000 de de la ok? Thank you no yo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sharan! 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 ¿Dónde esta includinglo? ¡Sharan! ¡Oh! Excuse me, sir. Sorry to disturb you. Ahora hay un MRI scan. Please, sir. Todos los especialistas están esperando. Doctor, no me has nada. Me está bien, doctor. Por favor, no me está bien, doctor. We know you are okay, but we don't want to take any chance. It's a very small test. And then outside, the media and press are waiting. We are answerable to them. Hope you understand. Please cooperate. Don't worry about her. She's okay. I assure you, she's okay. Please. Slowly, slowly. Aram. Sharad ji, no matter what happened to Sharad ji, okay? Just two or three places are small, small, small. Besides, he is perfectly all right. At this point, a small test is going on. Hey, Shrikant. What's happening? Look at this. What happened to Sharad? Oh, oh, that's about Sharad. It's a danger. After that, Sharad ji, maa, Sharad, how are you? Sharad, you've got to scan it for you, baby. We've seen it in the TV news, and we've seen it here. We've reached it. We've reached it. What happened to you? What happened to you? What happened to you? Sharad ji, what happened to you? Yes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!